¡Suscríbete al canal! 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 y ya pucho anil lako y andar shu khai shakye yo ya bala papi che bala ko hoy esu khai shakye yuwaan huoy esu khai shakye hanyi vruddo huoy esu khai shakye to kese bala ko shu khai shakye ni shu na khai shakye to kese bala ko dude kichari batari daar poro naras okere khai shakye chey wala ko shun na khai shakye tukye kattraan waztu cheme ke markpali makai makari shak for ndo nana wala ko khai shakye shakye nathit kem ke teo hoji umar ma nana chen teo na mama dhato naathit maatiteo kattraan padar khai shakye nathit kaktaani faktaan aprawai he chari shakye Aquí hay un aveua. Hígan, ya tenemos un sistema para los modos que se casan aquí. La vida hay que se casan aquí a la vez. Si sus muestre no se casan aquí, no se casan aquí, eso no. Si se quedan aquí, no se casan aquí. Las vidas de que se casan aquí. Pero si se casan aquí, la chica, la mujer, los dedos, el padre y los dedos, ¿sabes? Todos ellos los dedos, ¿dejen? no ma son por la de hoy te maté te daré cora madera costo me saco y se brujo yo 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 ¿Qué pasa? y y y Entonces, el rey, el rey, el rey, el rey. el rey, el rey. y que si por y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!